Vamos, sí, un bunkersito. ¡Defensas raras! Parte 240. Por aquí. Igual me hubiera molado poner un cárcel más. ¡Hola! Hola, soy un jarrón. ¡Hostias! Soy un jarrón. Quiero salirles, eh. La mira esta va a perjudicar, la rompo. ¡Calaca! Lo digo, el Fenrir es ahí de puta madre, muy bien, tío. Tío, casi me la jode el estar con la puta mano a su lado. ¡Vaya! ¡Vaya! Balones y toallas, eh. No veas, tú. No veas, solo me falta con la baza. Unas escaleras azules. Granada. No me la he visto en principio. Tío, me subo en las manos, loco. Sigue abajo de escaleras, ¿vale? ¿Muertas escaleras? Tío, los hermanos como estén, ¿no? Están asustados, tío. No me atrevo a salir por aquí, porque si os dais cuenta, el que ha entrado primero es una no más. Seguramente haya puesto trampas ahí fuera. Me ha asustado la sangre, tío. ¿Están los dos contigo? ¿Sos un lío? Vale, ok. Rompir a mira. Weta unisipedés. Pega un tiro. Y entra a punto. Por ahí no, que está cerrado. Cagaste. ¿Eso es una mentira? ¡Cagaste! ¿Eso es una mentira? Me ha cagado bastante gente, ese lío, la verdad. Ah, pues sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Ni tan mal. Cagaste, Weta unisipedés. Es que es la puerta que cago de cerrar, tío. Falla mío. ¿Reclutas o qué? No, es encer... Uy, encima abajo. Aquí es obligatorio encerrarse. Coged lo que queráis. Yo pillo el Kase si queréis. Si queréis y reclutáis, yo Kase, perfecto. O personas normales, ¿eh? El Fendry me ha valido de mucho la ventana. Gracias a eso he matado a uno. Tío, me sudan mucho las manos, tío. Bueno, pillo Fendry. Vale, perfecto. Fíjate. Acero a la zona. Por mí, volvería a Ranked. Acero a la zona. ¿Por qué? Porque al final te cambia toda la rutina. Esta defensa, tú no defiendes aquí. Y así ni por asomo en bombas. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido. Ahora le cambias y le metes este modo. Y tienes que defender totalmente distinto. Bueno, en verdad. Bueno, en verdad. Hemos defendido prácticamente igual. Ahora que me ponga a pensarlo. Ay, madre mía. Sí que sí, señor. Huelga aquí. ¿Cuántas veces habéis jugado vosotros aquí? Si no ha sido como... Bueno, para hacer una emboscada. Siendo defensor al que iba a venir por aquí. Pocas. Chucho, que no te escucho. Vamos a poner una, dos, tres, cuatro atrás. Vamos a intentar cerrar todo lo que podamos de aquí. Aunque aquí igual no deberíamos ponerla. Vale. ¡Cagaste! De hecho, yo me he creado por cerrar cosas. Vale, ¿veis entrado o vais a quedar por ahí fuera? Yo por... Romeando por un poco por debajo. Vale, perfecto. Te hace, además, mucho más entretenido esto. Hostia. Gracias. Vale, has ligado o no va a ser nada, va a ser nada. Pasa que es raro que no me haya dejado meter ahí. Tengo las escaleras cubiertas. Ok. ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto cabronazo! El poder de Cielo de la X. Venga, select, que yo lo vea un enfado. Esa es. Muy bien. Venga, adelante. A proseguir con el vídeo. Mira esto aquí. Uy, además, has con una zami. En esta posición. Pon si quieres alguna por aquí, a zami. Desde este lado. Hacia aquella puerta. Así agachado o lo que sea. Vale, está bien. Hace sido lo suyo de ese agachado para que no te veas los pies. Pero está bien. Se va a romper. Bueno, no te interesa tampoco. Esto para saltar no está bien. Ya cal. Vale, te pones una aquí. ¡Pum! Detrás de aquí. Tío, te lo juro. A zami para este modo está de puta madre. Puedes crear nuevas defensas completamente. Vale, tenemos una alarma acá. Otra acá. Aunque solamente venga por aquí. Y además eso. Lo que me mola a mí de R6 es cuando me siento acorralado. Es decir, me siento como Rambo. Acorralado. No, cuando me siento eso. Como uno versus algo, ¿sabes? O en posiciones desventajosas. Tienen que entrar ellos. Yo estoy aquí acorralado. No tengo mucho margen para maniobrar y etc. Unos colegas de cocina. Ok. Otro conmigo aquí detrás. Vale. Vamos a subir a este muchacho aquí. Ah, bueno, subiéndote sin más. En verdad. Aquí no podemos poner todo y mete aquí unas a zami. Vale. ¡Ay! Están en esa puerta. Cuidado. Un coño. Madre mía. Un poco me ha revivido la cabeza. Vale. A zami. ¿Puedes poner una más aquí? Aquí, aquí. A esta altura. Bajita. 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 Vale, muy buena. Vaya salvada, tú. Muy buena. El principal. La cari ha quitado de vida. Aquí. Aquí. ¡Agente abatido! Muy difícil. A ver, muy difícil, no, cabrón. Si te pones ahí a piquear delante de la puerta a los tíos, ¿por qué más quieres? Tengo que sacar las manos, tío. Dentro. 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 Se ha colado. Tuto rápido. Na, 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 na 5, 6, 7, lo he dicho Eh, pero robad de qué, si estabas muerto Asqueroso Asqueroso Venga, voy a ir yo con un, ¿con qué voy? Algo así, un fuce, un fuce Viene bastante bien, lo suyo es que se pongan igual que nosotros Lo suyo, lo chulo, lo divertido La verdad Esto no, 1, 2, 0 Aquí sí que me mola bastante Aquí sí que está bien este, vale, y listo Y aquí skins, esta, si esta es blanca Aquí voy a ponerme la banquina Voy a ponerme esta, que está bastante guapita Vale Pues bueno, de Chile La técnica del miedo, úsala Usa la técnica del miedo, pero tío, es que estoy sudando Como un cabrón, eh Y no me pongo el aire, por lo dicho, es que no me quiero poner malo Ya estoy malo, pero no he puesto el aire ayer Mientras sudaba y tal, después de entrenar Y en fin Claro, nos creemos todos muy valientes Abajo limpio Vale Nos creemos todos muy valientes Después de entrenar Todos hay fortachones Nos ponemos el aire En plan, yo ponerme malo Paparruchas Vale, vamos a estar arriba con nosotros Y la primera voy con nosotros Oh, han puesto las miras al revés No les saben, no les saben No les saben para nada Pues... No tienen kite, ¿no? Creo que no No... Vale No, no, no El último es mozi Vale Pensé que me decís, te lo prometo El último la chupa Te lo juro Ha hecho el último, digo El último la chupa El último es mozi, la digo Vale, vale, vale Perdona, perdona Vale Lo que podemos hacer es meter un puseo Bien guapo La verdad Ah, ya se ha metido aquí Mi amigo El Wetauni Mi amigo El ayudas Resistencia No, no, no El Carraca no ve como está el Carraca Bueno, el baje Ah, toma Pues saco el Carraca Haz a mixta detrás En trofeos Uno baños, ¿vale? Dos que en baños No esperaba para nada Que hubieran a... De hecho lo hemos visto Las flores, ¿verdad? Sí Sí, tío Muy buenas, chavales Muy buenas Buenísimo, buenísimo Buena, buena, buena Sí, la verdad es que Lo de las miras ahí Un poco Eñe, eñe La verdad es que Las miras A mi amigo El Amaru Amaru salvaje que ha entrado Le han jodido las miras al revés Para que vosotros veáis Una cosa ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo